El sonido de las hojas La novela se llama Pronto el glaciar se derrite Y en ella su autor, Luciano Mete, narra la historia de un chico que desde muy pequeño Comienza a jugar al tenis, impulsado por su madre Y a conocer el rigor y las exigencias de este deporte Nació en Concepción del Uruguay y reside en la ciudad de Paraná desde hace muchos años Es escritor, periodista, comunicador social y también músico Y es un apasionado del mundo del tenis Que fue uno de los motivos por los cuales escribió esta novela Y vamos a estar conversando con él Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a El sonido de las hojas A ustedes por la invitación Por acompañarnos en este episodio Y bueno, vamos a estar charlando un poco sobre tu novela Pronto el glaciar se derrite Que bueno, nos interesa mucho introducirnos un poco en esta historia Que habla sobre el mundo del tenis a partir de un personaje particular Sí Bueno, cuenta la historia de un tenista que es una suerte de niño prodigio, digamos Y se basa en la relación con su madre para contar cuestiones humanas, digamos Me interesaba eso, como el tenis es un mundo que yo conozco, digamos Por haberlo jugado y por ser un fan del deporte Y bueno, es como el escenario y la excusa para contar la relación de este personaje A medida que va creciendo, va consiguiendo logros Y cómo se desenvuelve la presencia de esta madre, positiva o negativa Eso se puede discutir Y también cómo sobrevuela la ausencia o presencia del padre, digamos Los vínculos familiares, digamos Es eso el tema de la historia, digamos El ambiente es el tenis A lo largo del libro uno se puede encontrar con que hay muchos guiños para aquellos que les gusta el deporte Desde la numeración de los capítulos Hay muchas reglas que tienen que ver con la práctica del tenis Y por qué te surgió un poco esta cuestión de algo que te gusta como el tenis Aprovecharlo en el buen sentido para dar el contexto, el marco para esta historia El tenis es un deporte donde vos, más allá de jugarse en dobles también, digamos Vos estás solo, vos jugás solo Y se conocen muchas historias muy potentes, digamos Cuando vos lees biografías, no sé La biografía de Vilas o de Andrea Agassi Que es una de las más resonantes de los últimos años O escuchás, entrevistas, las vidas de los tenistas En cuanto a que empiezan a jugar desde muy chiquitos Y empiezan a viajar solos Muchas veces en otros países Lejos de las familias Y después toda la cuestión del éxito Del fracaso, de las marcas, de la plata Entonces yo vi eso como una cuestión que podía potenciar la historia esta Que te decía de, bueno, qué pasa cuando una persona sale de este vínculo con la madre al mundo Cuando tiene que salir En este caso, esta superposición de fuerzas, digamos Entre alguien que quiere salir al mundo y una madre con una presencia importante Me generaba esa también pregunta que tiene que tener toda la historia Que es, bueno, cómo se va a resolver, digamos De hecho el personaje en las entrevistas al principio ni siquiera habla La que habla es la madre, por ejemplo Una cuestión también de sacar la propia voz, digamos Entonces encontré en el tenis eso Cómo esta persona se puede desenvolver sola Y sacarse de encima ese peso, digamos Y relacionarse con el mundo y con el éxito Y bueno, con todo lo que conlleva El protagonista empieza a tener visibilidad pública desde muy pequeño Esto que comentabas de la madre La madre empieza a dar entrevistas en medios de comunicación Apuesta a lo que va a ser un crack o un primer puesto en el ranking del tenis Con toda la expectativa y la carga que implica para un chico Empezar a practicar un deporte con la finalidad de que tenía que ser el mejor Y a medida que va avanzando la historia Bueno, el personaje, el protagonista empieza a conocer más por dentro el mundo del tenis Que no es solamente deporte Claro No, es todo Es una vida, es todo lo que conlleva la vida En determinado contexto Que es un contexto de exposición y de presión por el deber ser Uno cuando escribe siempre obviamente pone cosas de uno Pero también cosas que yo he escuchado en entrevistas a tenistas Los tenistas tienen una carrera muy corta Incluso, muy corta en el sentido de que, no sé Empiezan a darse a conocer cuando son juveniles y son muy grosos Pero muchos a los 30 años son veteranos Y ya incluso, como vienen jugando desde los 6 con determinada presión Ya se cansan Entonces, no sé, Gabriela Sabatini dejó de jugar a los 28 años Entonces, dicen, bueno, ahora voy a empezar a vivir mucho Y bueno, me interesaba eso también Como rescatar lo que dicen los tenistas cuando dejan de jugar Cuando empiezan a sentir esto de que, bueno, hay un pibe de 20 años Que me está matando a pelotazo porque tiene otro físico Y a los 30 años, ¿qué es lo que le pasa a muchos deportistas? Por ahí en el fútbol se estira un poco más O hay casos excepcionales como Djokovic Que tiene 30 y pico y sigue ganando Pero son excepciones La mayoría deja de jugar antes de los 30 Porque ya sienten este peso de que, bueno, no consideran el éxito que se esperaba Y bueno, y también muchos tienen otras necesidades Es el deporte de alta competencia O incluso, no solamente el deporte Es dedicarte a algo desde muy chico Y de repente sentir que querés otra vida Y antes me preguntaba lo del tenis En cuanto a la numeración de los capítulos, por ejemplo Yo me interesaba como meter profundamente la historia en ese mundo Por eso también entran, no sé, los periodistas que hablan de tenis La relación con el entrenador La relación con las personalidades políticas o del poder Cómo se va relacionando este jugador En ese ascenso, digamos, a la fama Y los capítulos que van siguiendo el puntaje del tenis Tienen que ver con eso Con cerrar el sentido de la historia El personaje en un pasaje dice algo así Como que empezó a llenar su cuenta bancaria de dólares y de oro Pero que empezó a pagar su alma Como que empezó a dejar de ser un poco lo que era como humano Se va deshumanizando un poco Se va relacionando con estratos sociales Y con personalidades de la política Millonarios Es un círculo bastante cerrado, podríamos decir O un ámbito donde se acceden a lujos Placeres, viajes, comidas que el común de los mortales no pueda acceder Y un poco hablás de la soledad Como una compañera de toda la carrera de un tenista Sí, sí, sí Porque, sí, volviendo al principio es eso Hay una frase que una vez descubrimos Un amigo descubrió en una cancha que dice La soledad del tenista eliminado Cuando está el tenista que perdió Y está solo en el camarín En el vestuario No hay mayor soledad que esa Para un deportista En un equipo, por ahí, bueno, compartís La derrota La derrota Porque también, comparando con el fútbol Ni mejor ni peor, digamos Digo esto de equipo contra estar solo Vos en un equipo de fútbol Por ahí, yo jugué al fútbol muchos años Por ahí desaparecés La pelota te queman los pies Se la das al que está más tranquilo Al que más sabe En el tenis te vuelve todo el tiempo Y el golpe que vos pegás Tiene que ver con cómo te va a volver la pelota La potencia, la ubicación, el ángulo Entonces, es un deporte que a mí me interesa mucho En ese sentido Desde lo psicológico Y desde esta cuestión de ajedrez que tiene Y en lo extradeportivo Hablar de lo que se conoce Y también fantasear un poco Yo decía, bueno, este personaje se tiene Se tiene que liberar del todo Y llegar al límite de la perversión casi Que puede ser la perversión de esta propia libertad O puede ser la perversión de ese mundo poderoso Que pudre todo Se lo fue pervertiendo de alguna forma también Claro, entonces Yo en lo personal intento ir como a fondo Entonces, fantasé con eso Bueno, qué hará este pibe ahí Que salió de un pueblo Yo, un poco La historia se sitúa acá en Concepción O un poco en Paraná Que también yo vivo hace años en Paraná Entonces decía, bueno Qué pasa cuando él vuelve de todo ese mundo Y ahí me acordaba de cosas que contaba Vilas Por ejemplo Él decía que en un momento Cuando el tenis se hizo popular Que él fue el que lo hizo popular en Argentina La gente entraba con zapatos a la cancha Que no se puede, teóricamente Pero nada, la gente El fervor popular invadía algo Que por fin dejaba de ser de la élite Y bueno, esa es una imagen linda La cancha toda marcada De zapatillas rotas, baratas, zapatos El romper las reglas del protocolo Entonces también intenté que esté eso en la historia El protagonista tiene como una especie de gurú Que lo acompaña en ese viaje tenístico y de la vida Y le empieza a recomendar eso De que rompa algunas reglas Sí En los 70, por ejemplo Hubo un movimiento del que Vilas fue parte Que bueno, yo soy muy fan de Vilas Porque él revolucionó el deporte en el país y en el mundo Y en los 70 formó parte de un movimiento Que fue el primer movimiento profesional, digamos, del tenis Y a la vez tenían una filosofía muy, casi hippie, digamos, ¿no? Venían de la música, pelo largo, vincha De hecho, varios de ellos ahora son guitarristas No sé, John McEnroe, por ejemplo Vilas mismo fue músico, poeta Que fue también parte de la investigación previa para este libro Yo, no sé, me leí todos los libros de Spinetta De Vilas Me salió Spinetta porque eran muy amigos de Vilas Y nada, a mí me interesaba eso también La filosofía, ¿no? De esos jugadores que crearon algo nuevo En este mundo que venía siendo muy protocolar Y muy de las clases altas También esta cuestión de la clase alta con la clase media-baja Se vivía en los clubes, digamos, ¿no? Cuando yo jugaba No era lo mismo tener una raqueta de determinada marca O la ropa O las zapatillas mismas Entonces también Intenté marcar eso, ¿no? O sea, el tenis termina siendo la excusa Para contar vínculos humanos, políticos, sociales Eso era lo que intentaba cuando hice el libro Y en esto de no escaparle a contar con crudeza Porque en la novela contás con bastante crudeza Y con poesía también, con una mirada poética No le escapás al vínculo de erotización con su madre Al erotismo que también tiene el mundo del tenis ¿Cómo es un poco ese vínculo entre ese protagonista tenista Y una madre que lo sobreprotege O que está permanentemente presente en todos sus planos? Y a mí me divierte mucho eso Porque cuando estoy escribiendo Me imagino las reacciones Uno es que, qué sé yo Yo escribo cuando me surge una historia Y cuando no puedo soltarla O sea, no es que me obligo a escribir Entonces cuando me engancho con una historia Como que voy a fondo Y después pienso, bueno, en el otro Y hay una escena en la que él termina Hasta poniéndose el vestido de la madre Y hay una copa de champagne Porque festeja en el primer campeonato Él es un nene todavía Y la copa queda marcada con el pintalabios de la madre Entonces yo digo, ¿qué hace con la copa? Y bueno, pone su boca en la boca marcada de la madre Y digo, bueno, vamos a fondo Porque aparte es algo propio de todas las personas Son pulsiones Son, digo, las relaciones con las madres Que voy a decir yo de nuevo Pero sí, estaba buena esa escena Jugar con el límite ese Una cercanía tan poderosa entre él y la madre Una madre que es como una cosa que lo envuelve Y no lo deja mucho salir Bueno, vamos a fondo Y bueno, que lleguemos al límite Y el límite era ese Como sugerir esta cuestión erótica Que me parece que siempre El arte que me interesa a mí es ese Llegar al límite y sugerirlo Porque en todo caso El perverso sos vos que estás leyendo Y estás pensando Estás completando eso Esos juegos me gustan mucho Con la escritura Con lo que se deja afuera Los protagonistas no tienen nombre No Ninguno Están todos tachados con Con X Nombrados todos con X ¿Es por alguna particularidad esto? Y también el resto de los personajes Sí Sí, porque me interesaba esta Como tiene que ver la historia Con la búsqueda de la identidad propia Eso, me interesaba que no haya ni fechas Ni las fechas tampoco, viste También están en X Claro, como que puede ser cualquier fecha Puede ser cualquier lugar Puede ser cualquier personaje Digo, vos podés vos mismo Poner tu nombre ahí, digamos Viste Me interesaba eso Como el anonimato Hasta que finalmente Bueno Tal vez pueda conseguir Esa voz propia Este personaje Después de esa carrera Triunfante De éxito De grandes logros deportivos Viene el día después Que es Encontrarse con la vida real La vida que le ocurre a la mayoría de las personas Que no tiene que ver con el reconocimiento Ni con el éxito Y hay que caer desde allá arriba El personaje, el protagonista Este jugador de tenis Le toca enfrentarse con la vida del pueblo Con volver a A no sentir La adrenalina Y el entusiasmo que sentía En los campeonatos Y en su vida de tenista Y ahí empieza A desbarrancar Podemos decir De alguna forma El personaje A encontrarse con su lado más oscuro Sí La estructura es El ascenso y caída El rise and fall Es clásico Del héroe Claro Y bueno Y este personaje Literalmente cae Desde una barranca Una noche Que está medio Meio pasado De todo De emociones Y de copas Y Dando vueltas por el pueblo Y demás Y bueno Y después Él intenta Viste Tener una vida más Más normal Entre comillas Se pregunta Bueno Por el amor Por la familia Comparte Un almuerzo Ahí con una familia Muy estructurada Digamos Muy Muy según el modelo Entre comillas Y eso me interesaba También Bueno Cómo resolver eso Digamos Él De alguna manera Y volviendo a esto De no nombrarlo Él termina siendo Como un fantasma Viste Entre la gente Entonces Entonces ¿Dónde poner un fantasma? ¿Qué hace un fantasma Cuando vuelve? Cuando alguien lo ve O cuando tiene que Que presentarse Al mundo Entonces Va a una casa Se pregunta Sobre la vida De los que trabajan De 8 a De 8 a 3 de la tarde Los que tienen una familia Una casa tradicional Y bueno Y se va Se va dando cuenta Que Que no es tan fácil Entonces Ahí también Como que empieza Empieza otra historia Para él Luciano Vos venís Del periodismo También De la comunicación ¿Cómo fue un poco Lo que te aportó El mundo Del periodismo A las letras Para investigar Mencionabas esto De que habías estado Leyendo biografías Para también narrar Y bueno Contarnos esta historia De El ascenso Y la caída De un Desportista A mí el periodismo El otro día Lo escuchaba Fabián Casas Que decía Que el periodismo A él le dio La cuestión De resolver Las notas Digamos A vos te dicen Tenés que escribir algo Y lo resolvés Y Y bueno Yo creo que El periodismo Te da eso El oficio De En determinadas líneas Tener que contar Una historia Sea cual sea Y Entonces Yo creo que Que eso Es El libro Tiene un poco De crónica Un poco de poesía Que también De donde vengo Tiene algo de música Que es algo Que me interesa Y me dio También El periodismo Me da Cuando escribo Es Esta cosa De justamente Investigar De escribir De lo que sabés Porque eso te da Como No digo que Todos los periodistas Lo hagan Pero al menos Yo lo hago Intento hacerlo Ese conocimiento Te da Esta Esta facilidad Para saber Que dejar afuera Para elegir Lo mejor Para la historia Y eso me parece Lo más importante Y venís Y venís también Dentro del mundo De las letras Venís publicando Varios poemarios Con poesía tuya También Haciendo composiciones musicales Y esa es la otra faceta También Otro aspecto De la novela Que tiene mucha Poética Mucha prosa En gran parte De su recorrido Sí Yo venía Haciendo Libros de poesía Tres o cuatro No me acuerdo Y Y bueno Quise hacer algo En prosa Narrativa Pero en un momento Extrañé Esa cuestión poética De De las Imágenes Y bueno Me pareció Una herramienta Que estaba buena Para hablar De esta suerte De fantasma De este mundo Fantasmal La cuestión De Bueno Que de repente La historia No sea lineal Sino que empiece Como a jugar Con otras cosas Aparece El relato De una De una Una muerte De una madre En un caso En Inglaterra Por ejemplo Cosas que hacen Al mismo tema Que yo quería contar Y bueno Me parecía La poesía Me parece Como La forma Para mí Más potente De contar algo Y Acá está En forma de prosa Pero está A través de las imágenes Y bueno Espero que me haya salido Más o menos bien Bueno Luciano Muchas gracias Por habernos acompañado En este episodio Y por último Como siempre Les pedimos A todos Nuestros autores Entrarrianos ¿Qué tenés Para recomendarnos Para los lectores Que quieran Seguir leyendo Autores y autoras De aquí De nuestra provincia? Bien Bueno Yo Podría Recomendar Por ejemplo El último libro De Mara Rodríguez Que nació en Formosa Y vive en Paraná Hace muchos años Que se llama Los que vuelven del arroyo Es una novela Que editó Asoge Libros Que es también La misma editorial Del libro mío Es una familia Medio desintegrada Y una mudanza Que hay que hacer Pero bueno Falta un hijo Ahí desaparecido Entonces Hay toda una cuestión Muy linda Que Mara escribe A mí me gusta mucho Porque describe mucho El paisaje El escenario Ahí del litoral Muy fuerte Todo el bicherío Las plantas Y eso termina siendo Un personaje Más de la historia Así que ese es uno Los que vuelven del arroyo De Mara Rodríguez Y después en poesía Julián Bejarano Un poeta Que vive en Paraná También hace muchos años Sacó un libro Que se llama Hecho social total Por ediciones neutrinos Y ahí él experimenta Con el lenguaje La repetición Y también el lenguaje Mucho de la economía Aplicada a la poesía Termina siendo un libro Que habla muy del presente Digamos De hoy Pero bueno Con imágenes muy lindas Y es muy divertido Cómo él va jugando Con el lenguaje Y con el orden De las palabras Para llegar A distintos lugares Así que esos serían Los dos libros Bueno, muchas gracias Luciano Por habernos acompañado En este episodio Gracias por la invitación Y les quería compartir Un fragmento De la novela Pronto El glaciar se derrite De Luciano Mete De la editorial Asoge de Libros Este es el libro Y vamos a compartir Un fragmento de él Como tenista Yo era un mago Y un guerrero a la vez Podía ganar el punto En un solo golpe O devolver la pelota Hasta que mis rivales Se desmayaban Cuando hacía un error No forzado El estadio Se ponía tenso Después Terminaba el partido Y no había estado bien Sino al límite Decía mi madre Las miradas Empezaron a posarse En mí Y hubo un momento En que la gente Alrededor cambió Ya no tuve un equipo Sino un entorno Empecé a ir a fiestas En lugares que no conocía Con personas De todos los colores Encontré en todo eso Compañías Que duraban Una o dos noches Era joven Y pensaba Que la vida Era eterna Y además De pronto El glaciar se derrite Esta novela De Luciano Mete Les queremos recomendar También del mismo autor El vuelo del pájaro azul Este es un poemario Que reúne parte De la poesía De Luciano Mete Y que fue también Publicado por la editorial Asoge Libros Y como cada episodio Siempre tenemos Algunas recomendaciones más De la editorial De la Universidad Nacional De Entre Ríos De Duner Esta novela Que se llama Su misión Y que fue escrita Por Oscar Taborda Que integra La colección Aura Y que cuenta Con un prólogo De la escritora Entrarriana Selva Almada Y también Les queremos recomendar De la misma editorial Asoge Libros La novela El Desgraciado Escrita por César Bernardi Que es un autor De La ciudad de La paz Y que cuenta Una historia Donde La trama Litoraleña Y del Espacio Del lugar Donde convive Allí en la ciudad De la paz El protagonista Tiene una narrativa Trans Que es poco habitual En la literatura Entrarriana Y que también Los invitamos A compartir Y leer Muchas gracias Por habernos acompañado En este episodio Y los invitamos A continuar viendo El sonido De las hojas 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 Gracias por ver el video.